Y se hallan en otros besos el alivio Algo el daño que tu engaño me causara Y al probar en el aliento de otras bocas El perfume que embriagara mi tristeza Encontré que también ellas mentían Y fingían como tu lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso, pero tu eres mucho más Y se hallan en otros besos el alivio Algo el daño que tu engaño me causara Finalmente comprendo que en la vida todo es falso Pero tu eres mucho más Me han pasado muchos años de aquel día Y no he vuelto a confiar en los placeres Y a ver en el amor de las mujeres Tu alma es una vida de perfidia Una mujer tan solo hubo en la vida Y me daban muchos besos de consuelo Esa mujer tan buena Que está en el cielo Es mi madre Y una falsa Como tu Como tu Como tu Como tu